En 1941, el mundo estaba en guerra, y Ford Motor Company era una empresa con graves problemas. Ford, que había hecho pocos cambios en sus modelos por los últimos cuatro años, se preparaba para un cambio mayor con sus modelos del 41. Un cambio que debía permitirles devolver el rumbo al que en su momento fue pionera en la fabricación de autos. El chasis crecía en anchura, lo que obligaba a carrocerías más anchas. Exteriormente, mantenían el nuevo estilo de carrocería, que integraba más los guardafangos a la carrocería y se eliminaban las formas cuadradas por las curvas. Bajo la dirección de Bob Gregoire, las luces se integraban a los guardafangos. Los estribos laterales prácticamente desaparecían e incorporaban una parrilla frontal dividida en tres partes, que se convertiría en un símbolo distintivo y único del modelo 41. Las formas redondeadas lo hacen parecer más pequeño de lo que es, aunque tiene un largo de 4.93 metros con una distancia entre ejes de 2.90. A las dos series existentes hasta ese momento, estándar y deluxe, se añadía una llamada super deluxe, con mayor cantidad de cromados y detalles. En la parte mecánica, el super deluxe cuenta con el motor V8 Flathead de 221 pulgadas cúbicas, que entregaba 90 caballos y que desaparecería del catálogo de Ford al año siguiente, para dar paso al 239, que era una opción desde 1939. El interior muestra el estilo Ardeco, con un cuadro de instrumento rectangular, mientras frente al pasajero tenemos un reloj. El tablero es metálico, pero pintado imitando madera. Un enorme timón de baquelita con un aro interno, se usa para dirigir el auto a través de un tornillo sin fin. Sobre la caña del timón encontramos la palanca de la transmisión, que tiene tres velocidades hacia adelante. El auto que les mostramos es uno de los 691.455 que se fabricó, y fue traído a Panamá por un ciudadano norteamericano que se radicó en Chiriquí. Tras unos años lo vendió a un coleccionista capitalino, que a su vez lo vendió a su actual propietario, quien decidió restaurar interiores y carrocería. Trabajo que fue realizado en taller Pasión por los Carros. Quienes pelaron el auto al metal, repararon la carrocería, y lo volvieron a pintar en el color original. Luego retapizaron el interior, siguiendo el patrón y los materiales de esa época, y ajustaron los elementos mecánicos necesarios. El auto está totalmente original. Excepto por la instalación del aire acondicionado, algo que nunca existió en el modelo 41, pero que es una necesidad para nuestro clima, ya que este auto se usa regularmente, y fue uno de los participantes del último Rally Internacional de Panamá realizado en enero.